Hola, hola, yo soy Wilfer Castañeda, soy maquillador profesional, creador de Wilfer Salón Academia donde impartimos todos los cursos para volverte una experta en el maquillaje, para también aprender a hacerse un automaquillaje y hoy les quiero acompañar a ustedes quinceañeras enseñándoles un maquillaje y una piel para el viaje que van a realizar ahora, donde van a realizarse un look muy fácil y sencillo en la piel y aquí van los pasos a seguir vamos a iniciar con la preparación de la piel, utilizamos un agua micelar limpiadora para retirar todas las impurezas del rostro seguimos con una hidratante en la cual la vamos a aplicar en todo el rostro recuerden saber qué tipo de hidratante utilizar de acuerdo a cada piel después vamos a matizar la piel con un primer solo en la zona T vamos a seguir con la base, aquí utilicé una base mate, nos puede funcionar para una durabilidad de todo un día aquí la difuminé con una blender para crear un efecto muy natural en la piel vamos a continuar con el corrector, utilizamos un corrector bastante claro al inicio de la ojera para dar luz y un tono medio en el tercio de la ojera lo difuminamos muy bien y seguimos sellando primero suavizamos con el dedito, anular la ojera y sellamos con polvo suelto traslúcido para que la piel quede con un efecto natural continuamos con los contornos, vamos a elegir una paleta cálida, lo vamos a aplicar desde donde inicia la oreja direccionándolo hacia la comisura de los labios sin pasarnos de la mitad de los ojitos para lograr el contorno chicas, el rubor es vital como lo debemos aplicar sonreímos, dos deditos después de la nariz en toda la manzana de la mejilla aplicamos el rubor y no nos puede faltar el iluminador para lograr el glow de tu vida en los atardeceres del viaje donde lo vamos a aplicar encima del rubor, encima de la ceja, en la punta de la nariz en el arco de cupido y en el mentón las cejas, importantísimo que utilicen una brocha angular muy pequeña escojan un tono muy parecido al tono de su cabello y empiezan a dibujar bellitos dentro de la ceja ahora vamos a los labios, delineamos con un lápiz de labios y rellenamos con un labial del mismo tono para finalizar, un buen fijador de maquillaje y van a tener un maquillaje duradero para todo tu viaje espero que les haya gustado mucho por último, después de enseñarles esta técnica les quiero proponer si quieren hacer un curso virtual de automaquillaje y también en conseguir todos los productos del kit para el viaje de sus kits así que estaré súper pendiente espero que les haya gustado mucho besitos